que onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo estamos de vuelta en la chili king amigos una de las maquinitas favoritas del canal pero de las más complicadas le estamos con 1200 y hoy volvemos con la apuesta máxima las otras apuestas es que ninguna apuesta funciona en esta maquinita cuando le ganamos en apuesta máxima es pura suerte porque no me baño hoy no me bañado hoy probablemente tengamos suerte porque no me bañado me bañé ayer y pues como no ve iba a haber a nadie importante pues no me bañé así que vamos a darle en apuesta máxima amigos 20 pesos a cada una hay 1200 pesos comenzamos y es que ayer que estaba subiendo vídeo de esta maquinita llegué a la conclusión de que no le podemos ganar porque está celosa está celosa antes le ganábamos porque iniciábamos jugando en esta pero últimamente hemos iniciado el día jugando en otras en la free cocktail en otras maquinitas y y pues no no quiere no quiere dejarnos ganar porque está celosa pero hoy como comenzamos en ella van a ver que si le vamos a ganar amigos uy ve nomás ahí nos dio un buen premiazazo bueno premiazazo pero vamos a convertirlo en un premiazazo hija de su madre primer premio que me das decente más o menos decente y me lo tienes que arrebatar vamos por el tercer tiro y si se fijan las tres veces lo he doblado a la derecha y no ha salido y si yo lo hubiera doblado tres veces a la izquierda no hubiera salido izquierda cuarta vez que dobló a la derecha voy a doblar cinco veces a la derecha y cinco veces a la izquierda para que vean que que no depende de la suerte aquí depende de que la maquinita es una fucking shit y no me quiere dar nada de nomás cinco veces llevamos dobladas a la derecha ahora vamos a darle cinco a la izquierda para que vean que todas me las va a quitar obviamente tengo la esperanza de que me de eso alguna ándale ya me soltó un amigos hoy quisiera doblarlo otra vez pero no primera y única doblada que me va a dar estoy casi seguro de ello vamos a darle segunda a la izquierda excelente ya me lo esperaba ya me lo esperaba sinceramente esta si me la tienes que dar porque si no me la das uy amigos la alcanzamos a salvar llevamos tres dobladas a la izquierda vamos por otro tiro y le vamos a doblar a la izquierda otra vez muy bien 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 está excelente amigos no ese sí nos lo tenemos que ganar ese sí nos lo tenemos que ganar por favor por favor ay dios mío porque 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 me pasan estas cosas a mí no es que yo les aseguro les aseguro que si yo lo hubiera dado a la derecha no me va a desear un bar uy amigos nos acabamos de salvar les juro que pensaba que me iba a soltar un bar bueno 680 no te lo puedo creer amigos no me la tenía que jugar me la tenía que jugar me la tenía que jugar ya me la debías desgraciada y le le piqué sin fijarme amigos le piqué así a lo loco a ver a qué salía ya era mi última esperanza para ganarle no, ya me la debías hija de tu madre, no sabes el tiempo que llevo esperando poder vengarme poder llevarme un premio así pero hoy lo conseguimos amigos y obviamente ya no lo voy a seguir obviamente aquí me retiro yo excelente premio que nos llevamos el día de hoy a último momento este de aquí, este de aquí el barecito ni lo tenemos apostado los premios fueron estos así que espero que les haya gustado este video amigos excelente premio nos llevamos por fin la pudimos derrotar dejen su like, dejen sus comentarios compartan muchísimo este video sigan la página, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video bye